La represión por parte del gobierno va incrementando cada día, sobre todo en aquellos municipios donde hay demostración de crecimiento y organización, dijo Alex Hernández del Movimiento de Abril de Catarina Masaya. Principalmente en aquellos municipios y ciudades que han estado dando demostraciones de crecimiento organizacional, de crecimiento en la unidad y de crecimiento en el compromiso de mantenerse firme en la lucha y la resistencia que llevamos desde abril de 2018. Precisamente en estos municipios y ciudades del país donde se encuentran los compromisos de ciudadanos autoconvocados y organizados de seguir vigente en esta lucha es donde se ven manifestados los mayores índices de secuestros, asedios, represión, amenazas, extorsiones y cualquier actividad que el régimen haga en contra de los opositores. En ese sentido el departamento de Masaya, su ciudad cabecera como sus municipios no ha sido la excepción, principalmente porque se ha venido dando ese trabajo organizacional, de unificación de voluntades para seguir avanzando en este proceso de tratar de sacar a Ortega por la vía cívica y organizada que es nuestra prioridad y nuestro objetivo. Al mismo tiempo seguimos apoyando a los familiares de presos políticos, seguimos demandando justicia para los asesinados y mantenernos en esta constante de exigir libertad, de demandar justicia. Hernández insta a mantenerse firme en las diferentes demandas. Y mantenernos firmes en el trabajo organizacional, en la unión de voluntades para seguir luchando cívicamente, sin embargo a pesar de ello existe el compromiso de muchos ciudadanos que estamos comprometidos con llegar hasta el final para lograr que una Nicaragua libre pues sea una realidad. Y ese es el mensaje que nosotros enviamos desde los municipios, desde los territorios organizados hacia las organizaciones nacionales de que es momento, de que sigan nuestro ejemplo y de que en los municipios estamos trabajando fuerte en pro de la unidad. Noticias 12, Darlin Tellez.